Hoy en día, México y Michoacán tienen retos importantes por afrontar. Todavía persiste la desigualdad y la maleducación que ha llevado a muchos niños y jóvenes a transitar caminos equivocados, derivado de un mundo globalizado pero carente de valores. Así habló el doctor en Historia y Catedrático de la Universidad Michoacana, Moisés Guzmán Pérez, durante la ceremonia conmemorativa del 250 aniversario del natalicio de don José María Morelos y Pavón, en el patio del Colegio de San Nicolás. Mencionó la necesidad de que hagamos nuestro el sentido del compromiso social y valoremos en todo lo que significa la labor valiosa hecha por el ilustre siervo de la nación y de mantener el ideal de un mundo mejor que era el que enarboló Morelos, cuya historia, gesta e ideales sigue teniendo vigencia en nuestros días. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.